¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal, Josef, uñas acrílicas y más. Yo quiero traerles esta breve reseña del Gel Spider, este es de la marca Fantasy. Y aquí tengo otro que es de Punto Nails. Entonces, quiero mostrarles qué tal quedan, por si ustedes no los han comprado y tienen muchas ganas de utilizarlos. Yo casi no los he utilizado, pero sí quiero poner aquí unos muestrarios y mostrarles también, claro, qué tal se ven este tipo de decorados. El Gel Spider es como el que yo tengo aquí, en mis uñas. Son como un gel elástico que lo colocamos y se hace como unas telarañitas. Estos geles tienen una... bueno, a ver, no tiene cuántos gramos tienen, pero ahorita en el envase, déjenme checar... Estos geles me estuvieron costando $250 pesos y no dice cuántos gramos, pero como ya saben, siempre traen como que el fondo falso, o sea que traen abajo más como que el plástico en vez de la cantidad de gel. Y también traen todo su sello este de garantía. Ahora, aquí el que les voy a mostrar es el tono plata. Para este tenía un puntero que lo acabo de quebrar ahorita mismo, pero pues no pasa nada, vamos a tomar otro. O lo pueden hacer también con un palillo de este tipo. Yo creo que este sí hay que revolverlo bien, bueno, todos hay que revolverlos muy bien, porque vienen pues asentados en el fondo y arriba queda como que líquido nada más. Aunque este sí, chicas, miren, sí me sorprendió, sí tiene buena cantidad de gel. Ya me estaba sintiendo triste porque generalmente siempre vienen como con el fondo falso y no traen tanta, tanta cantidad. Bueno, pues para este, ahora mismo voy a quitar aquí el exceso y voy a tomar nada, voy a limpiar el palito para poderlo utilizar bien a como yo lo deseo. Voy a tomar este primer color y les digo, yo no tengo tanta experiencia en este tipo de gel, pero sí vamos a tomar solamente así como que unos hilitos pequeños. Vamos a tomar unos, vamos a tomar unos, vamos a tomar unos, vamos a tomar unos más grandes para que se alcance a apreciar. Este tipo de uñas son, están muy de moda y se ven muy bonitas. Ahora vamos a poner unas en el lado contrario. También se pueden decorar con un poco de glitter y cristales. Y se ven muy bien en superficies donde el terminado es mate. Este gel yo lo meto a curar también por un minuto casi, a veces son menos segundos. Y miren, este es el primer tono, es el plata y pues siento que sí se ve muy bonito, queda muy bonito en plata. Para lo que es mi tono dorado, también lo estuve revolviendo muy bien antes de aplicarlo. Voy a hacer unas líneas más gruesas para que ustedes lo vean más. Generalmente esto del spider son líneas muy delgaditas, chicas, eh. Ya en la práctica, pues esto es una uña muy larga y yo lo estoy haciendo así para que ustedes lo vean, lo presiden más. Pero ya en manos de clienta, sí necesitan hacer las líneas más chiquitas. Lo que sí me estoy dando cuenta que a la hora en que yo seco, eh, bueno, ya cuando ya secó lo que es mi gel, no sé si necesita más tiempo o realmente si queda como pegajosita la capa y después hay que aplicar algún top. Pero ahorita se los diré más adelante. En este caso, este sí quedó así como les digo pegajosita lo que es la capa. Aquí está mi segundo tono. Ay Dios, con el exceso de luz, chicas, no sé si aquí se haya visto bien a la hora que lo estuve aplicando o se veía borroso porque ya no me di cuenta. Yo estoy acá como que más al pendiente a lo que estoy haciendo. Lo que me gustó de estos geles es la consistencia, realmente está muy muy espesita, se maneja muy muy bien. A diferencia de otro que ahorita les voy a mostrar, el de punto nails, que siento que ese sí, cuando yo lo termino de aplicar, se hace como que se chorrea, aunque le ponga hilitos muy pequeños. Este blanco queda genial para los tonos así como que más oscuros. Hay muchos diseños que ahorita han salido con este tipo de geles, de verdad que pues están muy muy comerciales. Miren lo que es mi gel de en tono blanco. Queda perfectamente lo que son las líneas. No sé, no siento que se chorreguen así como como el otro que yo les digo. Este también me gustó bastante. Es bastante espeso y eso ayuda mucho a la hora de trabajarlos. Por último vamos con el tono negro, que de igual manera lo estaré revolviendo primero antes de usarlo. Este tono negro está realmente muy muy pigmentado, siento. A diferencia del que yo traigo en las uñas, sí es bastante pigmentado, pero siento que los hilitos también es de este gel. Me gusta más porque como que quedan más, no sé, no se chorrea, como es lo que yo les digo que a veces este, pues queremos que no se chorree porque se hacen como unas... Aquí donde ven las bolitas de más de gel, este es porque pues no lo estoy haciendo muy bien del todo y sí, se está este quedando como unas gotas más grandes. Pero de ahí en fuera no es este que el gel me dé problemas por yo colocarlo. Y pues sí siento que se los recomiendo chicas, sí la verdad está genial trabajar con esta marca, me encantaron. Este gel que es de la marca Punto Nails me costó 40 pesos y pues está bien, o sea, para salir del apuro está muy bien, pero ya en la práctica sí le batallo un poco. Miren, la consistencia es así, ustedes lo pueden poner en algo para que lo puedan manipular mejor o pues directamente aquí de lo que es la brochita o el bote, como ustedes sientan que se les hace más fácil utilizarlo. Ahorita que me puse a aplicarles las capas mate a lo que son aquí mis uñas, me crean que me empezó a arder muy feo la cara, a veces sí suelo ser un poco más alérgica a lo que son estos productos. Bueno, aquí ya hice un trazo muy gruesos, pero voy a tratar de hacerlo un poquito más delgado, lo que sí este, les digo, es mucho más líquido el gel y sí me cuesta, siento, que hacer las hebras. Aquí ya vamos mejorando, pero sí debo de como que de esperar más a la hora de poderlo aplicar, porque siento que sí tengo más dificultad. No es solo porque lo está agarrando de la botellita, sino que les digo que siento que está demasiado líquido y también que sí se no conserva su espesor a la hora de que yo lo aplico, o sea, como que se tiende a hacer así, a perder su forma, eso es la palabra, perder su forma. Pero bien, les digo, para sacarnos de un apuro sí funciona. Este otro gel es un gel chino, que bueno, yo estuve encargando por ahí, pero este también es el que yo traigo en mis uñas y siento que sí me gusta, sí tiene la consistencia, por si por ahí lo ven, no sé ni qué marca sea. Pero sí, pero sí, bueno, se los voy a poner aquí, creo que se los voy a colocar en otro, de una vez en otro muestrario. Nada más que quise aquí, de una vez trabajado. Vamos a poner, utiliza otro, para que pues ya me quede aquí como se ve, ¿no? Y este, a diferencia de los otros, sí trae demasiada, poquita cantidad de gel. Nosotros, yo pensé que era lo mismo que este tarrito, que generalmente así no los venden. Venden el tarrito y la mitad, más de la mitad es su plástico y ya está, trae tan poquita cantidad de producto que, de verdad que a veces nos decepcionamos, los productos para uñas no siempre son económicos y que todavía pues le estemos batallando por esas situaciones, sí da como que nos da para, para abajo, nos pone tristes, ¿no? Entonces miren, este pues sí está, tiende a manejarse mucho mejor, lo que son los hilos, sí me gustó también bastante. Es este, son Q, algo así dice, por si ustedes lo llegan a ver. Resultado final, estos cuatro chicas, que son los de Fantasy, sí siento que quedan pegajositos, entonces en ese caso hay que aplicar una capa top, si tienen de gel mate, pues está mejor del top. En mate, para que les quede un terminado así, solo que a veces a mí no me gusta tanto porque pues pierde lo que es su... ¿Cómo les digo? Lo que es su relieve cuando aplicamos algo así. Y también pues podríamos aplicarle algo así como... Una limpieza con mi limpiador de terminado para ver si esto nos funciona. Y se le quita lo pegajosito, tal vez sí. El plateado me encantó, queda bien este... Es demasiado plateado. Bueno, no, de todas maneras, sí siento que queda pegajosito, un poquito nada más. Quizás sí. Bueno, lo que no sé es si después de hacer esto, si forzosamente sí necesite el gel determinado o ya se puede quedar así. Recuerden que a veces se caen este tipo de decoraciones. Y lo que es este otro gel, este no queda pegajoso. El blanco sí, el de punto anel sí, pero lo que es el negro de esta marca no siento que quede pegajoso. Ese por eso yo lo he aplicado así, este... Y no siento que pase nada, pero de todas maneras yo sí me he puesto mi gel top. Bueno, esto es todo chicas, espero que les haya gustado la reseña de este gel. Ya que, pues por aquí, creo que esta semana vamos a estar hablando de geles nada más. También quiero mostrarles otros, pero vamos, voy a ver, si no ya les cambio de video. Si les gustó chicas, denle like, chicas y chicos que ven estos videos. Denle like, suscríbanse y nos vemos hasta pronto.